... Nuestro compromiso por el desarrollo sostenible es firme y sólido... ...y para llevarlo a cabo encontramos al mejor de los socios posibles... ...el Club de Empresas Civitas. El objetivo principal de impacto sobre el concepto de sostenibilidad... ...en nuestra ciudad de deporte es la neutralidad de carbono... ...provocando el menor impacto posible en las actividades que se desarrollen... ...en las instalaciones y su entorno, en la línea de lo establecido... ...en los compromisos adquiridos por España como miembro de la Unión Europea... ...en el Acuerdo de París. Como socio estratégico de sostenibilidad del Atlético de Madrid... ...es una satisfacción para Civitas compartir en este Congreso Nacional... ...del Medio Ambiente nuestra aportación para la nueva e ilusionante ciudad deportiva... ...del Civitas Metropolitano. Este fin de semana ha terminado en Egipto la Cumbre Mundial del Clima... ...la COP27. El mensaje positivo que nos ha dejado es que todos, desde nuestro papel en la sociedad... ...tenemos que seguir avanzando para que la temperatura mundial no siga aumentando. Debemos quedarnos en el grado y medio de aumento con respecto a la época preindustrial... ...y proyectos a iniciativa local, como la ciudad deportiva del Atlético de Madrid... ...van a realizar su aportación para conseguirlo. Todo nuestro grupo de empresas está trabajando junto al Atlético de Madrid... ...para añadir al gran proyecto del entorno del Civitas Metropolitano... ...los valores de la sostenibilidad, la movilidad, la gestión energética, gestión del agua... ...y salud en el ambiente que abanderamos, con los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...de la Agenda 2030. Vamos a poner todo nuestro empeño para que la ciudad deportiva del Atlético de Madrid... ...sa un ejemplo que puedan seguir otras grandes entidades deportivas nacionales e internacionales. ...muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.